Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Telemicro. Síguenos en redes, arroba el Capitán RD, suscríbete a nuestro canal de YouTube, el Capitán RD. Y en este viernes, viernes 12, tenemos a DJ Joel de Activa Music. Sí, muy buenos días, Joel. Buenos días, Capitán, y a toda esa gente, todo ese público que nos escucha todos los días por aquí, por la calle. Ya lo sabes, Joel. Un viernes donde nosotros, como acostumbradamente decimos, es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo necesita el apoyo, el apoyo real. Yo estaba leyendo algo, ahora reciente, y dice que es mentalidad de pobre, oíste. Claro. Todo el que dice eso es mentalidad de pobre, así que póngase positivo para lo de usted mejor. Es verdad, es verdad, es verdad. Y hablando de apoyo, wow, qué gran apoyo ha recibido Yailin, la más vira del pueblo dominicano. Wow. Un gran apoyo en el sentido de que siempre ocupa la atención, como que todo el mundo está en la expectativa de Yailin, qué pasa con Yailin, y lo más reciente, no de su música, sino de su inconveniente. Luego de que ella en un en vivo dijera de todo, de Meli Mel, que no le debe cuarto, que Santiago la quiso, que quiso estar con ella cuando no tenía la mayoría de edad. Y ahora, cuando ella va a viajar, le fue revocado. O sea, le quitaron la visa a Yailin, la más viral de todo el producto, a ese episodio que estuvo con Tecachi, que en el video sale, ella con una arma de blanca. Y esa situación, el apoyo ahora a Yailin, ¿cómo sería? Mira, eso es una situación que está en manos de la justicia. Ustedes saben que hubo un caso también, Capitán, no sé si usted sabía, que Yailin, la vez del concierto de las féminas, allá en Lula de Paras, en ese concierto, Yailin tenía la visa de trabajo vencida. Wow. Y se hizo un traquecito rápido, de algo rápido, para sacarle una visa. Y la visa que le pudieron sacar fue una de turista, de 10 años. Entonces, con esa visa fue que ella fue a Estados Unidos y trabajó allí en Estados Unidos. Usted sabe que eso es un poquito complicado. Usted que viaja, ¿sabe que cuando te metes bajo el disco? No, 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 mire, eso es difícil. ¿Usted no lo metes? No, gracias a Dios. A ver, no, pero uno escucha a la gente. No, los nervios, hasta los perros te dan nervios. Mira, entonces, ¿tú sabes que esta visa de trabajo nos la dan a los comunicadores, artistas, influencers? Es una visa especial, solamente de dos años. Con esa visa, ella fue que hizo ahí la gira de Andúhal, con Andúhal. Sí. Que tuvo que retirarla al final, cuando estuvo con Andúhal. Solamente hizo ocho, ocho paris, ¿me entiendes? Eran más paris, pero nada más pudo hacer ocho con Andúhal, por la situación que ella estuvo con su expareja, Andúhal. ¿Me entiendes? Entonces, al ella ir con una visa de turista a trabajar, entonces, por eso lo jalan de inmigración. Tú sabes que ya, como tú dijiste ahorita, ya todo lo que hace Yailiné se vuelve viral. Un apoyo increíble. ¿Me entiendes? No, y no es nada más los medios de aquí, de República Dominicana. A nivel internacional. A nivel internacional, tú ves que el Gordo y la Flaca de una vez lo pasan, Primer Impacto, todos los medios nacionales, Univision y todo eso, pasan su contenido de una vez. De que la Chivirica hace algo, puf, explota. Y hablando de Chivirica, ayer se celebró también los premios hit, que ahí fue uno de los boom más grandes también ahí. No me aborden al artista, ¿recuerda eso? ¿Usted se acuerda de eso? Se celebró ayer aquí en Cat Cana. Estuvimos hablando de eso, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, del premio hit. Nuevamente, para una categoría que es interesantísima. Pero ya con lo de Yailin y esta situación, entonces, ella que estaba fronteando mucho, de nada le vale o le valió sacar música nueva. Porque sacó música nueva, hizo un en vivo, en vez de ella aumentar con su música, fue a chispos personales. Entonces, cuando intenta viajar, ahora le sacan eso. Y anteriormente, un abogado de inmigración había dicho que por esa situación, Yailin iba a tener problemas en un futuro. Uno de los frutos de su depresión es ese, el que tú sabes que hay que otorgarle el perdón, y eso dura un proceso de 10 años. De 1 a 99 años es. Es increíble. Por eso que dicen, de 1 a 99 años, como pueden ser 1, en 10, en 20. Por eso, en la plataforma mía, siempre lo he dicho a los muchachos, usted pierde nada más 15 mil pesos yendo al consulado. No vaya de vuelta por México, nada por eso, porque va a estar bajeado, ¿me entiendes? Eso te bajean en el consulado americano y ya tú no puedes, por 10 años, a ver si te dan el perdón. ¿Me entiendes? Pero eso, eso, eso es la vuelta por México, no, no estamos, no haga la vuelta por México, por favor. Entonces, el apoyo, también, usted debe saber que el apoyo es algo que es increíble. Así como un día su mamá o su papá no podrá apoyarlo a usted, por una o X razón no puede apoyarlo, porque tal vez usted no tenga la razón, o tal vez no tenga los recursos de apoyo, hasta a su mamá o su papá le puede quedar mal. Por ejemplo, yo, hace unos meses, aquí llamó Ignacio Nacho Mayor, presidente de Univision, y estuvimos hablando de Jody Estrella y de premios soberanos, después de que ellos los transmitieran y habló de rating grandísimo que obtuvieron los premios allá para todo el hispanoamericano transmitido por Univision. Entonces, ¿qué sucede con el apoyo? Yo le escribí a varios periodistas, a varios amigos, a Rigo, a Juan, mira, la nota, para que haga una nota de esto, de esta llamada, lo que él dijo de Jody Estrella, que quería abandonar un programa que estaba, que se vinculaba ya con Univision, Jody Estrella, que era una gran noticia. Al final, Jody Estrella está viajando mensualmente para unos cuantos proyectos en Estados Unidos, y no sabemos cuáles. Entonces, hasta a un hermano mío le dije, mira, porque me llamó el presidente de Univision, y de una de las claras, eso no es bien fuerte. Entonces, no recibí el apoyo normal que yo esperaba de gente mía con una nota. Entonces, también, a veces, con la publicidad pasa lo mismo, con la publicidad estatal a veces. Mira, algo que tú hablas de los medios. Mira, cuando nosotros recibimos el galardón de premios, wow, mira, hasta se me fue el nombre. Ese mismo, ese mismo. Premio Glamour. Glamour. Cuando recibimos ese premio. Tú decís la silla, es la Glamour, Glamour. Glamour. Cuando recibimos ese premio, el programa Activo Music, que ganamos ahí al Cocodrilo. A la región. De regional. Sí. Cocodrilo, ahí estuvo también. Francisco, Vázquez. William, wow, ¿cómo se llama? Eso mismo, eso mismo. Sí, sí, los muchachos de directo al show y eso. Wilson Sué. Wilson Sué. Cuando le ganamos a esos programas, porque era por votación, ¿me entiende? Ahí yo sé que el público de Puerto Plata nos apoyó muchísimo. Como debe ser. Votamos por eso. Pero los medios nos hicieron eco de eso. Te apuesto yo, si Joel comete un error algún día, que Dios me libre, está preso. Ahí todo el mundo lo publica. Ahí todo el mundo lo publica. Entonces, es lo que yo digo, el apoyo. Entonces, el apoyo que deben de darte a ti, de una o de qué manera, uno es consciente de que algún día, hasta tu mamá o tu papá, puede no apoyar, hasta un hijo tuyo, hija tuya, normal. Y que no es obligatorio. Que no es obligatorio el apoyo. El apoyo no es obligatorio, pero a veces no se pregunta, pero que debiera ser así. El apoyo, apoyar al que está trabajando, el que está haciendo las cosas bien. Al que se lo merece. Que se lo merece. Pero, a veces, hay que seguir trabajando para cosechar ese apoyo. Un apoyo increíble lo que recibe. Y fue mezclando ahí. Yo sé que usted lo ha pasado con eso, lo estatal, la publicidad estatal y eso. Pero, vamos a ver ese tema ahí, porque en realidad son temas que, de verdad, el apoyo debe ser para el que trabaja. Y también, algo que el dominicano también tiene mucho, que siempre, cuando te apoyan y te dejan de apoyar una vez, tú te sientes mal, oye, con esa persona que ni le hablas. Es increíble, es increíble. Es que también el dominicano tiene su pro y su contra. No, porque yo no me puedo quejar en el sentido. Solamente en el apoyo, hablando por, no tengo que hablar por nadie, pero que se ve como que un apoyo, tanto apoyo que le dan a Yailin. Los que critican las cosas malas apoyan a Yailin de vez en cuando. Ay, no, pero esto. Entonces, el apoyo debe de ser global, como general, en el sentido de las cosas buenas. Porque yo veo mucha gente apoyando cosas que no van como de la mano. Vemos, escuchamos, y es algo como que uno dice, en el mundo del artista, como que, pero esta artista debiera de tener más apoyo que lo que tiene esa fulana, que lo que es controversia y no música. Pero eso lo dice la Biblia, ¿entiendes? Gracias a Dios, Joel. Vamos a hacer un corte, en breve vamos a continuar con más aquí, en la ruta de la calle. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes. Tendry Martínez. Tendry Martínez. El Capitán. El Capitán. El Capitán.